Si, hola chicos y chicas, bienvenidos al canal de Ramón de Alquimist Y vamos a grabar De hecho Ahora vamos a ver Si, de hecho Y vamos a volar hasta aquí arriba Hola, papelerín Si Mira, papelerín A ver si puedes con este, ve A ver si pueden con este Son policías corruptos Son policías corruptos Papelerín aguado Te voy a aguadar, papelerín Mira, ve como le dejé la cara a papelerín Y me quemó a propósito Papelerín aparte Ay, ya, dejen de enviar solicitudes de amistad Ni siquiera me han hablado Ya me dan una de quieren que sea su amigo Y papelerín Ah, ya salió Oye, ¿tú sacaste papelerín, Ambu? Lo sacaron, lo sacaron ¿En serio? Ya no me agreguen No agreguen ¿Quién te está agregando? Bien, ¿quién quiere jugar? ¿Quién quiere jugar? ¿Quién quiere jugar? ¿Quién quiere jugar? Nadie Y a ver qué tal A ver, vamos a ponerles otros chavales Ah, el policía corrupto está arrastrándose ahí Y negrito Lin A ver, vamos a dejarle la cara a papelerín Vamos a ver, esperen Oye, ¿qué pasó? Me sacaron Ha de haber sido Minty Flex Estoy grabando Pero el celular, la pantalla A ver, espera A ver, quiero Así le dejamos hoyos a papelerina Bueno, ya Bueno, está bien A ver, espera Y pues esto fue todo Chicos, chicas Espérenlo